Ahí te veo, a ver, dale. Perdón la interrupción técnica, ahora sí, Monse, si no me escuchaste el saludo, placer de saludarte, estamos ubicados en Buchar y Corrientes. A mi derecha me acompaña Sergio, un jubilado, ¿se vino de Lanús? ¿Vino a ver a yo o qué vino? A ver, cuénteme. No, ante todo, soy jubilado reciente, aeronáutico, soy escritor y soy periodista, entonces me llama sobremanera las situaciones sociales del país. Entonces, como el Presidente está trayendo propuestas, yo traje una propuesta muy particular de parte de los jubilados, para que él la tome en cuenta, si él realmente quiere tomarla en cuenta, la podríamos hacer. Muéstrame, ¿qué le parece, mientras tanto le pregunto, ¿qué le parece que el Presidente esté hoy haciendo este show en medio de una coyuntura socioeconómica compleja? Me parece una falta de respeto a los argentinos, porque no nos olvidemos que el Presidente estuvo en Estados Unidos, en Israel y en Inglaterra, pero cuando tuvimos el tornado en La Plata, las inundaciones que hay ahora en el litoral no aparecen por ningún lado. Entonces, este Presidente está gobernando para la triada. La triada internacional sabemos qué es. ¿Y como jubilado qué le propone? Ahí veo que tiene el cartel y demás que le propone. Le propongo algo deportivo, porque como al señor le gusta el espectáculo, yo soy un tipo joven aún y creo que podemos rendir cuentas. Le traje esta propuesta para que vos la leas, y me animé a escribirla porque creo que hay millones de personas que se animarían a hacerlo. Pero al hacerlo, en escribirlo. Yo me animo a realizarla. A ver, a ver qué tiene ahí, lo leo rápido. A ver, millones lo piensan, yo me animo. Al Santísimo Presidente de la Nación, don Javier Gerardo Milay, lo invito a confrontar con un jubilado. Yo, Sergio Marcó, le di tanto a cuatro rounds. Cuatro rounds. ¿Acá en el Luna lo puedo hacer? Uno por cada año de mandato, de tres minutos cada uno. Acá en el Luna Park, con entrada gratuita para ambas parcialidades de los pugiles. Las condiciones les pongo. A ver, los derechos de televisación irán a una cuenta bancaria de conocimiento público para ser donados a los 44.000 comedores sociales distribuidos a lo largo y ancho de nuestra patria. No están recibiendo nada aún. Por cada punto ganado por el retador jubilado, en cada round se sumarán a los meses que perdimos el poder adquisitivo entre fines de diciembre de 2023 y mayo de 2024. En caso de que el Presidente Milay caiga a knockout o abandone, se dará 10 puntos de ese round y 10 por cada round restante faltante al cuarto round final, sumando al total de ese momento. En caso de que el retador pierda por punto, abandone o knockout, se aceptarán los aumentos dados por el PEN. Bueno, pará, pará, pará. ¿Se verificarán? Sí. No, a ver, estoy viendo todo. A ver, hizo la verdad que se tomó un laburo. ¿Me invita a apelar? No, no, yo creo que... ¿Cómo que no? Yo te voy a leer los demás puntos. No, pero espere, espere, espere. En caso de que el retador pierda, ya lo leímos, se verificarían con especialistas de Vox los guantes a usarse. Es una pelea con el fin de espectáculo público. Con fines patrióticos. Bueno, pará, pará, pará. No hay que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar hoy en día, ganemos mejor. Si yo hacemos una pelea pugilística donde podamos hacer esto, tenemos la posibilidad de que, en el caso de que confrontemos, si yo le gano la pelea, él tiene que dar el aumento que acordamos. Bueno, pará, pará, pará. Evidentemente, pará, pará. Mati, quiere este hombre, bajo sus reglas, irse a las piñas con el presidente para lograr un aumento. Esperemos que en el Congreso se pueda dirimir esto de una cuestión un poco más pacífica y no a las trompadas arriba de un ring. Ring que hoy también va a estar presente en el Luna Park. Me voy a ir a otro lado, Mati, ya vuelvo con vos, pero han abierto las puertas. A disposición. Dale, y Agustín Abinotti está en ese sector porque la gente ya está ingresando. Entiendo que en paz y armonía, Agustín. Exactamente, Monse, la puerta número 5 abrió hace minutos y lo que podemos ver, hay mucho vallado, acá sí ya hay policía, y lo que podemos ver es un escacheo bastante importante de la policía. Están con detectores de metales. Les pasan por el cuerpo a las mujeres y a los hombres un detector de metales, les revisan las carteras, les revisan distintas cuestiones, pero lo que se ve claramente es, buscan metales, ¿no? Los atraviesan por el cuerpo, yo no sé si se están poniendo a ver claro, pero bueno, entran lentamente, de a poco y de a uno, revisando exhaustivamente a cada persona que ingresa. Así que esto va a llevar casi dos horitas, ¿no? De que entren casi las 7.000 personas.